Tengo la impresión de que tú y ella se llevarán algo mejor Si el poste telefónico lo dice, debe ser por algo Creo que Joy y esta chica, Shell, les tocó limpiar el pasillo 3A Podrías ir a preguntarles Aunque pensándolo bien, Shell tomó clases de modelaje Y no es por nada, pero creo que tiene mejor cuerpo que Joy Yo prefiero trabajar con Joy Ella es amable, dulce, muy linda De seguro que es mejor trabajar con ella Ve por ella, tigre Aprovecha que hoy es la pista de San Valentín No es lo que ustedes piensan Y se fue Debes dejar de ser tan celoso No soy celoso, solo cuido lo que es mío Tonto poste Yo también te amo, cara de lámpara Konnichiwa, YouTubirentes En esta ocasión le mando saludos a Angie Paola García Ortiz José Q BQSK Alice Hayani Cielo Luana Quisco Chávez Vanessa Adame Y Melody Nos vemos la próxima semana Por favor no olvides seguirme en mis redes sociales Y si quieres mandarme un dibujito Puedes mandarlo a mi correo Isapedidasqq Arroba Gmail.com O puedes etiquetarme en mi Twitter Como Arroba Isapedida8 Todas mis redes sociales en la descripción Hasta la semana que viene Chao La, 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 la